Con el noruego Kart of Nausea, en tanto que los dos usan su propia vida como material literario y la forma también de narrar un poco, de ir saltando de una cosa a otra. ¿Y el noruego este es el de El Hambre? ¿Eh? ¿El del libro Hambre? No, creo que no. Entonces, que no lo conozco. Pero cuéntanos un poco de qué es, en qué se basa esa comparación, cómo es el Kart of Nausea. Sí, simplemente no usa su propio, o sea, como todo el género este de la autoficción, que es tan de moda ahora, como este y tal. Solo que es un poco eso, la manera de tejer lenguaje, de hecho los libros son seis, y eso, su vida, autobiográfico totalmente, y tejido de una manera eso, que no tiene ni capítulo ni nada, y va agarrando y va saltando de una cosa a otra. Y también usa mucho eso, no tanto en lo sensible, sino en la propia acción. O sea, algunas acciones le conducen al recuerdo de otras acciones, por así decirlo. O sea, que aquí, sí, bueno, básicamente lo mismo, en vez de recuerdo, concluye las acciones. ¿Cómo has dicho que se llama? En la saga entera se llama Mi lucha, y el primer libro se llama La isla de la infancia. Vale, es para buscarlo, no lo leo. ¿Y el autor? Este, yo, al ver... ¿Karl? Perdón, no me han dicho. ¿Karl of Nausea? 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 Bueno, yo creo que el interés de él es que nosotros respondamos en nuestra interior qué consecuencia, o sea, qué recuerdo se mantiene similar a esta. Y sobre eso empiece a pensar y razonar que lo de él, lo pasado, la ruina, puede ser el futuro que reverdece para él. Quiero decir que te hace buscar algo similar en relación con el beso de tu madre, si te daba, si no te daba, si salía, si no volvía, etc. Eso te obliga a ti a pensar, bueno, y a mí, ¿cómo me daba un beso a las noches? Mi madre, ¿qué hacía? No sé qué. ¿Qué pasaba con esto? Mi padre me enfadaba, no se la enfadaba, etc. O incluso que haya niños o personas que dirían, a mí no me gustaba que venís a esto y me hacías dormido. Y entonces entras en otra situación totalmente distinta. Y eso, yo creo que lo induce para que él haga su propio texto como si estuviera redactando en el libro. Para que el lector genere un texto paralelo, ¿no? Digamos. Pues en este segundo caso casi es muy, puede ser. Pero no solo un texto, sino que tú misma, que usted se identifique con eso, solo que en las circunstancias de lo distinto, realmente recuerdas el sabor, que a veces durante tu vida, tú cada vez que tienes una excusa o te vienes, te compras esa torta, te sientas en este sitio, las mojas, te la ves en el café, y tú estás allí, con muchas cosas que después lo vas ampliando, y entonces... ¿No va a pasar nunca esa sensación? A veces es de lo eterno, o sea, que esa sensación mide una forma, pero la eternidad de esa sensación y esa experiencia es diferente, pero la emoción que produce, y tal, y tal, y tal, incluso te engancha, porque tú a veces, no sé si esto va en tu ron, del lado de tu ron, pero hoy me lo voy a tomar como campeonito, porque ya está con este grupo, y tal, 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 y tal. No importa de dónde, de dónde, de dónde, lo que hemos leído exactamente de dónde, de dónde, lo que ya y al otro pronto, a mí me... es que yo cuando leo del grupo me pasa exactamente igual, es ir a dominar, ir a dominar, ir a dominar, y obligarte, y obligarte, y obligarte, y yo me ve al día siguiente y me dice... esto. Y cada vez que tienes que recoger a esa emoción, pues te buscas lo de ti, a la que tienes que llevar manteca color. Lo de ti y a la noche antes, ¿no? no quiero decir con esto que en realidad se ha quedado fuerte no podía haberse aquí un día que es todo lo que pensaba un mes de manteca sabes que puede tener un buen apoyo mucho identifica bueno pues que bien otro día muchísimas gracias por compartir este rato con tu mañana mañana es la hora ¿vale? García Don Caner venga muchas gracias